un saludo para todos mis amigos de la vibrante puntocom hoy me encuentro desde chicago y no es así que voy a estar usando las imágenes un saludo para todos mis amigos de la vida ahí está el tren, como lo logran ver estamos haciendo un frío muy bravo aquí hay una autopista, miren hacia atrás, miren esa belleza ahorita sigo grabando aquí ven están esperando el tren los carros pasan a alta velocidad, una autopista y la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.